Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano, parte del Amazén Andante, soy parte de la Casita Colectiva. La Casita Colectiva se formó a partir del 2007 cuando varias organizaciones, grupos y colectivos del campo de las organizaciones sociales nos encontramos en la calle, en diversas manifestaciones o intervenciones callejeras debido a la situación política del 2006 y 2007. Empezamos a ver que necesitamos cada una un espacio donde trabajar y donde encontrarnos con las demás organizaciones. Si bien cada una tenía una característica diferente, lo que nos unía era eso y también la idea de entrar las redes de comunicación y de trabajo. Fue así que a partir del 2008, en la cuarta conseguimos una casa donde trabajamos, estuvimos ahí durante dos años, hasta en el 2010 nos mudamos a San José donde residimos hasta el día de hoy. Si bien la composición de la casita ha variado con estos 13 años desde que se formó, ha variado bastante, se ha diversificado. Lo que nos une, o lo que nos ha unido siempre ha sido la característica de que son todos grupos o colectivos autogestivos, con ganas de trabajar, digamos, de forma colectiva, además de tener un espacio también para donde desarrollar sus actividades. Las características de todos los grupos que participan son diversas, bastante diversas, bastante diferentes entre sí, pero que nos permiten convivir y cohabitar, digamos, un espacio porque la forma de organizarnos es la misma, digamos, y las ganas de trabajar y de generar espacios de encuentro hacia la comunidad es la misma. Así que ahí estamos hace 13 años trabajando y tratando de abrir ese espacio de diferentes maneras, con diferentes participaciones para que la sociedad o el barrio pueda habitarlo o pueda participar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia, soy parte de Giramundo Televisión Comunitaria, que a su vez forma parte de un colectivo más grande que se llama La Casita Colectiva, ubicada en Patricios Mendocinas, 827 de San José, hoy más bien. Este espacio cultural y a la vez de la economía social busca poder transformar de alguna manera nuestra realidad y poder ofrecer un espacio donde vecinos y vecinas puedan encontrarse con otras lógicas de producción de alimentos y de productos como juegos y libros, a la vez que puedan gozar de poder venir y hacer tela o acrobacias y también, por qué no, participar de la televisión comunitaria en este espacio. Y, bueno, siempre La Casita Colectiva ha impulsado distintas propuestas y distintos proyectos en las que incluirá a la comunidad, vecinos, vecinas y vecines, como por ejemplo, hay festejos de carnaval todos los años, o también peñas, o noche de juegos también. Y, bueno, distintas actividades a las que siempre invitamos a que puedan sumarse, también, obviamente, desde escuelas de los alrededores que quieran venir a conocer, a visitarnos, están más que invitadas y también a participar del canal con algún espacio de comunicación.